Luego de una repentina salida del programa hoy, Galilea Montijo inquietó a sus seguidores y despertó la curiosidad de internautas. Pues no se dijo que pasó. Montijo se retiró de un programa en la última parte de la emisión. Su amiga Inés Gómez Monta añadió más intriga al asunto al mostrar una imagen donde se veía a la conductora recostada en una camilla y con la cara llena de un líquido rojo. Qué valiente, el lunes damos los detalles de lo que pasó con Gali, dijo la también comadre de Galilea, y ahora se sabe que en realidad la famosa se sometió a un tratamiento de rejuvenecimiento. En los comentarios del canal de YouTube de hoy, la también modelo recibió comentarios despiadados. Cómo se debería de hacer un tratamiento junto con Andrea, pero de cerebro.